Bienvenidos a Necronomistorias, el lugar donde tus sueños se vuelven pesadillas. El día de hoy tenemos un episodio interesante y que veo que ha causado un poquito de polémica. Es una parte 2 de 3 o 4 videos que vamos a hacer sobre esto. Bueno, ya hicimos uno. Pero el tema, para no prolongar más este intro, es... Pachita y Jacobo contra el mundo. Creo que deberíamos empezar con Grimberg, porque fue uno de los primeros que dijo, ok. Uno de los primeros hombres en la ciencia que fueron a checar qué pedo con Pachita. O sea, quién era, si era un fraude, porque normalmente las personas que iban a ver a todo este tipo de chamanes y demás, pues eran, se daban cuenta de que pues eran fraude totalmente. Exactamente. Exactamente. En un video anterior que mucha gente no estuvo de acuerdo, de hecho ya estuve revisando las métricas. Y el 50% de los likes, bueno, el 50% de las interacciones son like y dislike, o sea, michi-micha. Entonces, la gente está partida en opinión sobre si Pachita era un fraude o no. La forma en la que yo lo expuse no fue para decir, no, sí, Pachita, no duden de mí, yo sé todo y Pachita es fraude. No. Más bien eran cuestiones o preguntas que yo creo no fueron resueltas por los estudios que se hicieron. Sí, sí, sí. Y la mitad de la gente le gustó el video, la otra mitad de la gente no le gustó el video. Y de un 100% de comentarios como el 80 fueron en contra de lo que yo decía, ¿ok? O sea, a pesar de que los likes estaban partidos a la mitad, el 80% de la gente que comentó era en contra y decían, no, yo sí creo en Pachita. O sea, se tomaron el tiempo ese 50% de gente que no le gustó el video, la mayoría de esta gente se tomó el tiempo de escribir y decir que ellos, que yo no sé nada y que sí creen en Pachita. O sea, pero lo expongo de esta forma para que se vea que hay como una fascinación. Ok. O yo llamaría hasta un cierto fanatismo de la gente hacia Pachita. Y esto a mí se me hace un poquito peligroso porque ya están viendo a Pachita como una figura casi divina. Ajá, o sea, como una deidad. Exactamente. Más que nada. Y no creo que sea culpa de la gente, tanto en sí de culpa de ellos, pero puede ser culpa también de Greenberg. En parte sí, pero pues también es como el discurso que ellos daban con respecto a que, pues, era el hermano el que operaba a través del cuerpo de Pachita. Exacto. O sea. Greenberg es el que se encarga de darle ciertos poderes místicos divinos a Pachita. Y todo el rollo de que, pues, es que yo aprendí muchísimo con ella, o sea, centrarme muchísimo en todo esto. Exacto. Y es como de, o sea, sí será o no será, ¿no? Porque también por la forma en la que Greenberg lo explica y lo escribe en sus libros, pues, es como de, ok, o sea, parece que es verídico, ¿no? Porque tal cual escribe sus pensamientos de, no, es que yo pensaba esto y aquello y qué estará pasando. O sea, él mismo incluso hizo intervenciones en varias de las operaciones de Pachita. Sí. En miles de hecho. Él, como lo narra o lo dice en el libro, que él saturaba. Dice esta palabra porque yo creo que ellos, tanto Pachita, cuando él va y empieza a curar con ellos, ellos le dicen erróneamente la palabra satura. Ellos se referían a sutura y Greenberg nunca los corrige. Entonces, a la postre de todo el libro empieza él a mencionar, yo saturaba las heridas en vez de suturar. Pero, efectivamente, él ponía sus manos y saturaba o cerraba las heridas. Justamente. Entonces, él, pues, también podía desarrollar este poder. Pero nos estamos adelantando. Sí, demasiado, demasiado. Rápido a la mitad. Vamos al punto de explicar quiénes son. ¿Quién es Greenberg? Exactamente. Greenberg. Jacobo Greenberg. Era un neurofisiólogo, psicólogo, parapsicólogo, doctorado del Brain Research Institute, pero se enfocó principalmente en el chamanismo y la telepatía. O sea, sí tenía unos estudios bastante importantes, o sea, no es para hacerlo menos. Sí tenía doctorados, sí tenía, fundó varios laboratorios. O sea, era un científico hasta el momento, hasta antes de ir con Pachita, tenía grandes logros en los estudios. Sí, claro, claro. Y fue súper famoso incluso en varias universidades. Iba a dar conferencias y demás. Entonces, mucha gente quería escuchar, pero creo yo, y esta ya es mi opinión y basado en lo poco que he logrado investigar. Este, esta fama la empezó a ganar justo después de empezarse a dedicar a estudiar el chamanismo y todo este show. Sí, sí, porque antes, ¿no? Antes era un científico más, o sea, me refiero sin faltar al respeto, pero era un científico más como muchos en México que hay con doctorados, con maestrías, con estudios, que dirigen laboratorios. Era uno más de todos. Empezó a ganar esta fama respecto a los estudios que hizo que eran bastante fantásticos. Entonces, lo fantástico siempre llama más la atención que la realidad. Si tú narras una historia con elementos fantásticos, es más probable que a la gente le guste o lo cautive. Tenemos los ejemplos de Harry Potter, Star Wars, ¿no? Todas estas historias que tienen... Matrix. Matrix, que tienen elementos de fantasía, a la gente le llama la atención. Y más cuando son elementos fantásticos que tienen que ver con una realidad con la que la gente no está conforme. Harry Potter, volvemos a lo mismo. Harry Potter, ¿qué era o quién era? Y cuando resulta que es el elegido para derrotar a Voldemort, empieza a llamarle la atención a la gente. Star Wars. Sí, claro. Y más que nada cuando meten como que ese rollo de realidad, o sea, de un mundo que sí está, que sí tenemos. Y que no podemos ver. Que no podemos ver. Que está justo debajo de nosotros, ¿no? Exacto. Entonces... Eso explica la fama o el interés que mostró la gente en los estudios de Greenberg. Ahora, ¿qué propone la teoría sintérgica? Existe un continuo espacio de energía que el ser humano común solo puede percibir parte de este. El resultado de este poco entendimiento es lo que nosotros denominamos como realidad. O sea, sé que de todo lo que existe, podemos ver una parte minúscula. Sin ver como todas las líneas. Él las llamaba bandas. Ok. Todas las bandas que están ahí, por debajo de... Y que hacen esta conexión. Que hacen esta conexión con nosotros. Ahora, la experiencia de la realidad surge de la interacción de tres procesos según la teoría sintérgica. Es entre elementos neuronales, cuando el campo neuronal interactúa con la estructura enérgica del espacio. Y entre la estructura enérgica de la experiencia y un procesador central. Esos son los tres puntos. Probablemente muchos no entendieron. Yo tampoco la mayoría de lo que leí. Pero, lo que trata de decir es que a pesar de que todo lo que no podemos ver ahí está, cualquier ser humano puede interactuar con estas cosas que no vemos. Ajá. Justo mete como esta parte de la latiz. Ajá. Que pues más que nada la latiz es como esta interacción entre lo material y lo que no se ve. Ajá. ¿No? Entonces, por ejemplo, lo... ¿Cuál es la latiz más compleja del campo neuronal? Ajá. Así. Entonces, dentro de sus libros justo explica como esta interacción entre la latiz con el campo neuronal que Pachita tenía. O sea, como ella lo manipulaba. O sea, como... Ajá. Él explica que parte de lo que... Por lo que Pachita podía lograr esto, a pesar de que todos somos capaces de lograr lo que Pachita podía lograr, también especifica en su teoría sintérgica, que creó después de visitar a Pachita, ¿eh? O sea, la teoría sintérgica surge después de. Ajá. Y él explicaba que a pesar de que todos podemos, no todos lo tenemos desarrollado. Entonces, depende esta habilidad de ver cosas más allá y de crear cosas de la nada, depende de las conexiones cerebrales que tengas y de la rareza de tu propio cerebro. Entonces, todos tenemos esa habilidad, pero pocos estamos conectados para poderla lograr. Y justo también todo el rollo del pedirle permiso al padre de Cuauhtémoc, ¿no? Del hermano, porque justo, o sea, hay una parte en la que Grimberg le pregunta a Pachita, oye, ¿por qué yo no puedo ver más? ¿Por qué yo no puedo ver lo que ustedes ven? Y Pachita le dijo que, pues, podía verlo. Bueno, más bien, el hermano le respondió que podía verlo, pero que tenía que pedirle a su padre que le permitiera ver. Sí. Justo en esa parte, no sé si en el libro que tú leíste, porque estoy viendo que dicen casi lo mismo los dos que leímos. Ajá. Pero en el que yo leí, primero le juega una broma y le dice que porque se volvería loco. Y ya después como que eso fue como broma y le dice, no, pues, tendríamos que pedirle al padre para que te conceda esa visión, pero no sé si la puedas controlar. O sea, algo así le dice. Entonces, para Pachita, según Jacobo, no estaba preparado para la... Ni listo. Ni listo. Entonces, hasta ahí vamos. Si no entendieron qué es la teoría sintérgica, déjenlo en los comentarios y veo si les puedo poner como un extracto más. Ajá. Ahora, lo que ya habíamos dicho, la teoría sintérgica nace después de que visita Pachita. De hecho, él empezó a escribir... El libro que yo leí, su primera edición es en 1980, no recuerdo el mes. Ajá. Pachita fallece en el 78, creo que en abril, no recuerdo exactamente el mes, pero en el 79, perdón. Entonces, Greenberg fue a visitar a Pachita... En el 76, más o menos. Aproximadamente. No sé exactamente, en el libro no lo especifica. No. Pero seguro fue del 78 para atrás. O sea, del 78 al 75. Ajá. Entre esos años. Hasta el 80 es cuando saca su primer libro, que es Las Manifestaciones del Ser. Y ya después hace nuevas ediciones. Uno que es Las Manifestaciones del Ser 2, que es ahora sobre Cuauhtémoc Sin. Luego Las Manifestaciones del Ser 3, que es sobre no sé qué otra cosa. No sé, no los he leído todos, ahorita solo Las Manifestaciones del Ser 1, Pachita. Ajá. Ahora, Jacobo estaba intrigado por Pachita, pero al momento de llegar con ella, Jacobo ya creía en todo lo místico. O sea, Jacobo no llega como un escéptico. Ya llega como un creyente. Exactamente. Justo. Jacobo ya meditaba, ya creía en las otras vidas, ya tenía todo este trasfondo. Porque en algún punto del libro también Jacobo narra que él, cuando era pequeño, vio este tipo de curaciones. Él ya había visto a chamanes operar. No especifica cómo, ni dónde, ni nada. Pero me imagino que tiene que ver algo con el fallecimiento, la enfermedad de su mamá. Entonces, él ya tenía como este tema de que los chamanes existen, son reales, y lo tenían fascinado. Tanto que, pues, dedicó la mitad de su vida a estudiar sobre el chamanismo. Entonces, él ya era una persona creyente. Creyente. No es como mucha gente. Porque he visto en los comentarios que me ponían, es que Jacobo era un científico escéptico que llegó y cambió de opinión. No, no es cierto. Jacobo llegó ya pensando que esto era posible. Fue a ver cómo lo hacía Pachita, no a desmentirla. No. Justo, o sea, y lo plantea así en sus libros. O sea, cómo él llegó al lugar que él dice, no, pues, es que ella ya me está esperando. O sea, pidió por ella. Y lo metieron a la sala de operaciones y todo. Y, pues, obviamente, cómo le invadió todo el olor a sangre, todo el olor pétido que, pues, exponían las cosas y demás. O sea, llegó ya directo a lo que iba, ¿no? A saber qué onda. Sí, sí, sí. De entrada, no llegó como a ver cómo lo hacían. O sea, llegó y a los minutos, órale, vente a ver cómo operamos. Ajá. Y a los cuantos días empezó él a ya tener una intervención en lo que hacían. No recuerdo exactamente, o no sé si no lo especifica bien el libro, pero no te va diciendo como día uno, día dos. Ajá, no. Pero va como haciendo como un lapso de todo. Desde el principio, por ahí de la página 15, que es el inicio del libro, Jacobo ya estaba cerrando heridas. Sí. O sea, él ya estaba desde que llegó. Entonces, no sé en qué momento pudo hacer las pruebas pertinentes. O sea, es una duda que a mí me surge. Porque una cosa es, ok, lo que veo es como si yo, ¿no? O sea, te enseño este, mi dedo. ¡Ah! Me lo quité. ¡Oh! Y aparece mi dedo, ¿no? O sea, lo está viendo la gente. Me quité el dedo. Pero ya sí te acercas y ves de cerca y en persona y pues ves que no es mi dedo realmente. Es el otro, ¿no? O te quito la nariz. ¡Ah! O sea, explico. Una cosa es que puedas ver un truco y que sea muy convincente y que no sepas cómo se hace. Y que a lo mejor lo estás viendo y viendo y viendo y viendo y de vista no lograste adivinar cómo le hicieron. Pero además, ¿qué tanta vista podía tener? Eso es otro punto. ¿Qué viste tú en el libro? No podían usar luz eléctrica. O sea, solamente la usaban cuando el hermano le pedía ayuda para ver ciertas zonas de las cavidades que él habría de sus pacientes para sanarlas o unirlas o lo que fuera. Pero fuera de eso, no había luz. No. Nada más había velas. Estoy preparando un episodio que próximamente van a ver, donde precisamente menciono eso, porque me di a la tarea de investigar. Me dicen que no investigué y me puse a investigar. Jacobo, yo tenía la idea de que tenía, pues como nosotros aquí en el set, varias velas, ¿no? Pero no. O sea, Jacobo narra en su libro que solo había una vela. Una vela. Él tenía una sola vela. Y me puse a hacer la comparativa o la comparación de qué tanto ilumina una vela. No sé si esto ya lo habíamos platicado, ¿no? Una vela tiene la capacidad de iluminar 11 lux. Lux es la medida con la que se mide, pues sí, la medida con la que se mide, la cantidad de luz que refleja una superficie. Entonces, para todos los que no sepan, la potencia o la iluminación de un foco o de alguna fuente se mide en lux. Una vela tiene 11 lux, un foco incandescente de 100 watts, un foco de esos viejitos que conectas, el amarillo, esos tienen 1,600 lux. O sea, hace que una vela tiene 150 veces menos luz que un foco de 100 watts. Si tú vas a un lugar donde hacen operaciones, vas a un quirófano, vas a ver repleto de luces. Sí, claro. O sea, yo no conozco a ningún doctor especializado en algo, un neurocientífico, que opere a cerebro abierto con un foco incandescente. Están rodeados de luces, traen en su estococito, o sea, eliminan cualquier fuente de sombra para poder operar. Sí, pero se supone que el hermano podía ver a través de él. Sí, pero ok, el hermano podía ver, Jacobo no. No. Entonces, ¿cómo es que Jacobo hizo todas estas observaciones si solo tenía una vela? Estoy en contacto con una persona que me dice que fue. Después vamos a hacer un video, vamos a hablar con ella. Ella está dispuesta a narrar su historia, pero lo comento rápido. Ella dice que fue, ella es espiritual también, ella tiene este show de que le gusta meditar y todo esto, esta onda de meditación. Y ella llegó creyendo. Sin embargo, no fue a ver a Pachita, fue a ver al nieto de Pachita. ¿Nieto o la nieta? El nieto. Es que todos los nietos operan. Yo no sabía. Pero se supone que va por generación salteada. O sea, ¿cuántas generaciones va a estar Cuauhtémoc? Diez. Dice la, no sé, ¿especifica? Diez, solamente. Antes de Pachita, ¿con quién estaba? Ya habían dos. ¿Quiénes? Pachita era la tercera, no mencioné quiénes. Ok. Pero según esto, Pachita era la tercera. Iba mujer, hombre, mujer y después iba el hijo de Pachita. Ok. Y ya después el hijo tenía que ser una nieta. La nieta. Tendría que ser una nieta. Y fíjate que yo he visto entrevistas de la nieta de Pachita que dice que su mamá sí tenía poder. Que simplemente no lo quiso hacer, ¿no? Pero ella podía canalizar al hermanito. Y la nieta dice que ella, ella tiene ese poder y ella opera y todo. Sin embargo, también está el nieto directo de Pachita que dice que cura. O sea, y no solo lo digo yo, o sea, hay gente que ha ido a curarse con él. Y hay gente que se ha curado con él, mucha gente no. Pero lo que me narra esta persona que conozco es una mujer que fue, ella tenía cáncer, un cáncer que se le esparció hasta los huesos. Y fue a operarse con él. De entrada le cobró 31 mil pesos. O sea, poco no era. Si no llevaba el dinero no lo podían operar. Y el punto de esto es que ella dice que mientras estaba operando se dio cuenta como el asistente, o no recuerdo si era el asistente o el mismo nieto, estaban apretando como un pedal. Y que cuando apretaba el pedal sentía los chorros de sangre. O sea, me dice, no lo pude ver porque no hay luz, o sea, es una vela. Tienen acostada boca arriba o dependiendo como sea, pero no te puedes ver. Pero me percaté que estaba, mientras apretaba algo, sentía un chorro de algo que era agua caliente. O sea, yo no soy tonta, me di cuenta que mientras me estaba operando había un chorro de agua. Y le hacía una cosa así con un pedal y era un motorcito que tenía o algo en donde chorreaba agua. Al vendarme y curarme y todo, no había sangre. Pues claro, porque me aventó agua caliente, o sea, y vi, ni se alcance a ver, eso sí, una manguerita. O sea, no vi a dónde iba conectada, pero después me hizo sentido, pues que tenía un pedal, una manguera, pues era un chorro de agua. Al final de cuentas no se curó esta señora. Y tuvo que ir a seguir a tratamiento y tomar otro tratamiento en donde ya ahorita su cáncer está en remisión. Pero ella me narra, o sea, no es cierto, son charlatanes. El hijo de Pachita, el nieto de Pachita es un charlatán. Y tengo pruebas y tengo los comentarios y lo vamos a hablar con ella. Ella ya me dio su permiso para platicar su historia y próximamente la vamos a tener en el programa. Pero el punto es, todo lo que hacía estaba medio oculto, o sea, no se podía ver. Sí, porque además cerraban las ventanas. Exactamente. Pero, ¿qué pasa con los gritos de la gente? Lo que he visto, y esto es mera suposición, porque mucha gente me dice en los comentarios, ¿tú no estuviste ahí y no lo puedes firmar? Claro, no tengo sí. Ay, ustedes tampoco. Ustedes tampoco, ¿no? Seamos sinceros. A menos que tuviera más de 50 y cacho años, pude haber estado físicamente ahí, pero no. No. Bueno, entonces, el punto... Ay, se me fue el avión. O si alguno de ustedes sí ha estado ahí, o sí estuvo ahí. Escríbanos. Escríbanos. Muchos me dicen, oye, Jodorowsky, ¿por qué no lo entrevistas? Pues, ¿qué me va a estar dando la entrevista Jodorowsky? O sea, digo, lo vamos a intentar, pero seguro no me va a dar la entrevista. No. Y Jodorowsky también no es una fuente muy confiable, porque Jodorowsky cree en todo este show. O sea, pero bueno, ¿cuál era el punto de llegar a esto? Ya me perdí de lo que estábamos hablando. Esto pasa cuando grabas este podcast. No es en vivo, pero no tenemos un guión. No es en vivo, pero no hay guión. Pero no hay guión. Bueno, a ver si ahorita nos regresa la idea. Entonces, el punto era que ya se nos olvidó. ¿Cuál era el punto? Discúlpenos, no somos Greenberg con esa gran mente como para que recordemos todos. Ya nos fue el avión. Ahorita lo recordamos. Pero estábamos hablando de la luz que había, las operaciones y todo ese show. Se me fue el pedo. Ahora, la gran mayoría de científicos... Era de que había llegado ya creyendo en... Sí, con eso empezamos. Pero era un punto, porque menciona a la señora. ¿De los nietos? Cerrémoslo con que los nietos también operan. O sea, quien tenga el poder real, quién sabe. Pero cada nieto afirma que él es el que tiene el poder. Porque aparte son nietos directos. Se apellidan Nugalde. Entonces, tanto la nieta como el nieto, como todos los que en esa familia afirman que ellos son los poseedores del cuerpo o del espíritu de Cuauhtémoc. Ok. No hay forma de negarlo o afirmarlo, solo lo que ellos dicen. Algo que nos dice mucho sobre este tema. Todos los científicos, todos los grandes científicos al nivel de Greenberg, todos decían que era una farsa. Greenberg, o sea, al nivel de Greenberg, y me refiero a científicos, porque hay una persona que se llama Carlos Castañeda, que investigaba el chamanismo. Un cura, ex cura, que es Freixedo su apellida, no recuerdo su nombre, pero se apellida Freixedo, que estaba a favor del chamanismo. Greenberg, Jodorowsky, pero ninguno de ellos era un científico calificado, solo Greenberg. Entonces, todos los demás, los congéneres de Greenberg, todos afirmaban que lo que hacía Pachita era un fraude. Solo Greenberg decía que no. En cuestiones científicas. Pero había algunos que sí iban a verla y decían que no. Decían que no. Hay un caso de un parapsicólogo argentino que narra Greenberg, que fue a estudiar este show y que quería tomar fotos. Las fotos no salían. Solo llevó dos rollos. Fíjate, eso es lo que narra Greenberg. Llevó dos rollos, tomó fotos con una, se le acaba ese rollo, que son yo creo que las pocas fotos que hay. Y cuando pone el otro, se le ceba. O sea, empieza a tomarlas y se vela, se da cuenta que se echó a perder ese rollo. Y Jacobo dice textualmente, qué bueno, o sea, por goloso. Con un rollo es suficiente. O sea, ese es el espíritu científico de un gran científico. Solo llévate un rollo, con eso es suficiente. Sí, porque además también querían hacer una película con respecto a todo lo que Pachita y él hacían. Exacto. Y él no quería. Él no quería. O sea, pero le dijo, ok, pues dependiendo de si Pachita y el hermano están de acuerdo, ya yo te digo. Tardó como una semana en decirles. O sea, se lo dijeron creo que el jueves y hasta el miércoles. Habló con el hermano y el hermano le dijo, eso es avaricia. Es nada más por querer tener difusión. Ajá. Y Jacobo ya se relajó así. Y ya, no voy a tener que hacerlo. También, mira, tenemos que hacer un corte, pero ahorita que regresemos, regresamos con, a ver si no se nos olvida también. Regresamos con un grupo de científicos que querían llevarse a Pachita a estudiarla en un laboratorio. Justo. ¿Y qué pasó con eso? Ahorita regresamos. Y regresamos con la segunda parte de Jacobo y Pachita contra el mundo. Estábamos hablando de que, que ellas han olvidado, nada, nada, estábamos hablando de que se querían llevar a Pachita a estudiarla en un laboratorio serio y controlado. Ajá. ¿Y qué pasó? Es un nave libre. Tal cual, tal cual, esa fue la respuesta que, que dieron. Pachita es un, es un nave libre. No lo pueden enjaular. No. Entonces, en resumen, para los que no entiendan esta frase así, se negó. Dijo, no, o sea, yo no voy a ir a que me sometan a estudios. Si me quieren estudiar, que vengan aquí, papi, ¿no? Y vean en las penumbras cómo trabajo, porque así es. Entonces, digo, yo no entiendo por qué el miedo de que la analizaran, si como comentamos anteriormente, una de las, de las cosas que decía Jacobo es que según la luz de los focos causaba una perturbación electromagnética con los campos de la sinergia y bla, bla, bla. Sí. Por eso usaba velas, ¿no? Pero también usaban una lámpara. O sea, había, había lámpara que tenían ahí y prendían. Era una lámpara manual y solamente, se supone que solamente la usaban cuando el hermano pedía, justo como ya lo mencionamos, más iluminación para ver ciertas zonas de las cavidades que él tenía que arreglar y conectar. Entonces, no que podía ver las cosas. ¿Para qué necesitas luz si puedes verlo? Ahora, no que interrumpen las señales electromagnéticas y no sé qué. Si sí pudo operar hasta mejor o cosas muy complicadas, necesitaba una lámpara. Entonces, hay una, desde mi punto de vista, hay una contradicción. Muy grande. Al hacer esto. No se dejó ir a analizar. Se pidió, se le pidió ir a hacer por un grupo de científicos de Estados Unidos y se negó. Tal cual. O sea, y no me crean a mí. Está escrito en el libro de Jacobo, en la Biblia, para, de Pachita. Entonces. Sí, justo. Había un científico. Bueno, no era científico, perdón. Bueno, mucha gente a lo mejor no lo conoce, pero se llama James, se llamaba James Randi, que era un mago ilusionista, espiritista. Y él empezó su carrera haciendo todo esto y simulando tener poderes. Hasta que en algún punto de su carrera dicen, no, o sea, no tengo poderes, o es esto, o sea, es lo que hago. Casi, casi como el mentalista. Ajá. A su cuenta, ¿no? O sea, la historia, digo, no la mataron a nadie, ¿no? Pero él empieza diciendo que tiene poderes y después dicen, ah, cierto, los engañé, esto es lo que pasa. Y era un estafador de estafadores. O descubría a los estafadores. Esto lo traigo a colación, no porque James Randi jamás estudió a Pachita, por desgracia, pero a todos los que analizó, todos los que investigó, que decían tener poderes mágicos, que podían leer la mente, que tenían telequinesis, todos, sin excepción, todos los que estudió James Randi, fueron fraude. Fueron fraude. Los descubrió y los, los, sí, los expuso. A varios en cadena nacional, bueno, a varios como dos o tres, en programas de televisión. Había un güey que podía mover páginas o cosas, aún poniendo una pecera encima, podía mover un lápiz dentro de la pecera. Y James Randi descubre que lo que hacía el güey era soplar muy cabrón. Y de una forma, con una técnica tan buena, que no se veía que soplaba, no se le veía que moviera la boca, nada. Él simplemente hacía esto, pero tenía una, una, ¿cómo decirlo?, una fuerza en el diafragma tan impresionante y canalizaba también el aire que entraba debajo de la pecera y movía lo que hubiera. Lo descubrió cuando le ponen una biblia en una mesa como la que tenemos aquí y la rodea de papel, este, como de este foamy. Entonces, y lo llena, dice, a ver, levanta, solo focalízate en la, en las páginas. Y no pudo porque las luces afectaban, no sé qué. Y ya James Randi explica, pues es que se sopla, o sea, hace esto ya y lo descubre. Este güey se enoja, se va del programa, pero tiempo después reconoce que sí, efectivamente, pues era fraude. Estuvo en la cárcel, estuvo preso y ahí aprendió a hacer esto y manipuló a muchísimos presos y ya los tenía comiendo de su mano porque les leía la biblia y cambiaba las páginas sin tocarla. Entonces, todos los reos impresionados lo alababan como un rey. Sí, claro. Entonces, digo, motivo para que alguien engañe a la gente, sí, lo hay. O sea, el dinero, el poder y hasta la alabación. Porque incluso hay una parte en la que atiende a un señor y el señor le pregunta al hermano, no, pues cuánto me va a costar, ochenta mil. Y ya le dice, pero no tengo, no tengo dinero, ¿no? Y le dice, no, pues cuando regrese a Parral, me los pagas. Te buscaré. Exacto. Eso de que no cobraba Pachita, no es cierto. Daba mensualidad, daba pagos cómodos, ¿no? O sea, era un electra de sus tiempos. Si me debes, ahí de ti si no me pagas. Y la gente impresionada y amenazada porque era Pachita, pues podían o conseguían lo más que podían para pagarle. Pero sí cobraba. Ahora, puse a investigar para el video que les comento que próximamente va a salir. La inflación de mil novecientos setenta y ocho a la fecha, al dos mil veinticuatro, ha sido como de un tres mil novecientos y cacho por ciento. O sea, no, trescientos noventa mil, son como seis cifras de inflación. Entonces, según datos del Inegi, una cifra de ochenta mil pesos podían ser millones. Sí, ahorita. Ahorita. Ahora, yo no creo, porque hice una comparativa de que hay una parte donde Pachita quería comprar un león. Ah, sí. Y costaba quince mil pesos. Quince mil. Hice la conversión y eran cincuenta y cuatro millones de pesos. Entonces, yo no creo que un león, ni en aquel entonces, ni ahorita cueste cincuenta y cuatro millones de pesos. Y son datos del Inegi, o sea, usando la conversión del Inegi, probablemente haya que quitarle los tres ceros que se le quitaron en el noventa y cinco al peso mexicano. Y ya me da un número más, más correcto. Razonable. En vez de cincuenta y cuatro millones, cincuenta y cuatro mil pesos. Entonces, puede, y eso que costaba quince mil, ahora imagínate ochenta mil pesos. O sea, el señor le estaba cobrando trescientos, trescientos cincuenta mil pesos. O sea, sí cobraba y cobraba bien. Tanto, o sea, tan pobre no era porque se quería comprar un león. Pero también lo estaba pidiendo prestado. Pero, el dinero lo estaba pidiendo prestado. Sí, a sus ayudantes. A uno de los chavos de ahí, o sea, se lo iba a pagar, no se lo iban a regalar. Sí, sí, sí. Era como, pues ahorita no lo tengo. Aparte, obviamente, si tú eres la que cura, tú eres la buena y tú, pues yo no tengo dinero. Como cierto presidente de la actualidad de México, que traigo doscientos pesos en la cartera. Yo no manejo dinero, pero vivo en un palacio y traigo todo esto a mi disposición. No, que yo no tengo dinero. Algo así, así a Pachita. De hecho, varias cosas que menciona Jacobo en el libro me recuerdan muchísimo a este personaje en la forma de manipular. Perdón que lo diga así, pero sí es que manipulaba. O sea, hay una parte donde narra Jacobo que según esto, a lo mejor para los que no sepan, mucha gente me ha escrito en los mensajes de que investigue más y que no he leído. Pero lo que he visto es que ellos tampoco han leído. ¿Por qué? Porque mucha gente no sabe o muy probablemente no sepan que Pachita no solo hacía curaciones o recetas o todo esto. También podía, y lo tengo hasta por aquí anotado, por ahí está anotado, pero era una medium que analizaba el espíritu de quien sea, no nada más del hermanito. Sí, sí, sí. Podía hacer viajes astrales, no solo a cualquier parte del planeta Tierra, le gustaba ir a la Antártida o algo así. También iba a Júpiter, a la Luna. Y decía que al Sol no, pero que los cráteres de la Luna sí le gustaban. O sea, y no dice que se imagina, ella iba de verdad en espíritu, o sea, no se imaginaba, o sea, iba realmente, podía hacer estos viajes astrales. Podía ver la fecha en la que iba a morir cualquier persona y de qué iban a morir. Esto a lo mejor le va a chocar a algunos religiosos porque solo Dios tiene ese poder. Pero se supone, y hablan mucho del Señor, de Dios. O sea, del Señor no nos estamos refiriendo a Cuauhtémoc, sino al Señor que ya es como que la entidad más allá de, y de donde Cuauhtémoc, el hermano, sacaba sus poderes. Lo que me impresiona de esta afirmación del Señor es que Cuauhtémoc, ¿qué tiene que ver con el Señor? Porque Cuauhtémoc, según lo que nosotros sabemos, lo que los historiadores, que ahorita vamos a ese punto, lo que se sabe es que ellos creían, eran politeístas, no creían en Dios, Dios se los trajeron los españoles. Sí. Entonces, ¿por qué creen Dios Cuauhtémoc? Pero pues también menciona justo, ay, ya se me olvidó. Olvida. Y es el día de olvidar cosas. Es que es un tema, es un tema complicado. Es muy complejo, o sea, son tantas cosas. Sí. O sea, incluso cuando Pachita era que visitaba otros lugares, justo cuando el hermano estaba en su cuerpo. Entonces, cuando el hermano llegaba al cuerpo de ella, ella se iba a otro lugar. Exacto. Y según esto, siempre estaba como que al pendiente de la voz que le decía cuándo regresar. O sea, ¿en qué momento tenía que regresar ella? Pero pues, ¿qué pasa cuando no regresaba? Y regresaba otra entidad. Que según llegaba una gitana, decía, soy gitana. Quien quiera que le lea su mano, se la leo. Y así en las penumbras les leía las manos. Exacto. Y le decía, se la leyó a Jacobo. Y a Jacobo le dijo que pues él era, él había tenido una reencarnación desde que sucedió lo de Jerusalén. Que pues estaba ahí Jehová, no sé, o sea, todo. Es que parte del encanto de los libros de Jacobo y parte de su complejidad es que él los escribía tal cual. Justo lo que mencionas de que saturaba a las personas, lo escribía tal cual. O sea, y lo menciona al inicio de sus libros. Una disculpa por no ser como, no haber corregido ni haber hecho como correcciones de todo. Pero pues espero que ustedes encuentren como la magia o la parte de reconocimiento dentro de lo que yo estoy escribiendo, ¿no? Esa autenticidad de lo que él está hablando, de lo que él está aterrizando dentro de sus escritos. Pero pues sí, o sea, sí te quedas como pensando de, ¿será o no será? Porque los daños también así le llaman, o sea, el daño bueno y el daño malo. El daño bueno era una enfermedad común y corriente, por así decirlo. Pero el malo eran como todas esas envidias y toda esa energía que personas externas te mandaban. O cuando alguien te había hecho un trabajo. Un trabajo, justamente. Dependiendo de muy elaborado o no tan elaborado. Pero pues cuando era un trabajo fuerte, el hermano no podía intervenir. Y decía que no, es que no pudo conmigo. Entonces no se quiere venir a enfrentar conmigo porque sabe que no va a poder. Sí. Pero no les ayudaba. Entonces ahí sí te quedas como... Hubo mucha gente a la que no curó. O sea... Muchísima. Y hasta ahí mismo en el libro te lo aclara. O sea, una de las cosas, digo, para cerrar ese punto que abrí de Pachita, para los que no sepan, Pachita hacía todo esto, ¿no? Hacía todo este show. En una parte del libro, no sé si venía en el que tú leíste, pero en el de las manifestaciones del ser, sí. Que justo después de que termina de hacer una operación, tiene que regresar Pachita a su cuerpo para que salga el hermano. Sale el hermano y entra otro espíritu. Y este espíritu era nada más y nada menos que Jesús. Jesús de Nazaret. Jesús, o sea, no Jesús el que corta el pasto. Sí, no, no, no. Y le dice a Jacobo, Jacobo, tú vas a ser... Tienes que escribir... Continúa con tu obra, con tu pluma de oro. Y ve y cuéntale al mundo todo lo que estás viendo aquí. Porque tú fuiste mi primer profeta, mi primer apóstol, Andrés. Y Jesús en persona, en el cuerpo de Pachita. Pero es Jesús el que le dice a Jacobo, tú eres mi apóstol, el primero, bla, bla, bla. Ah, Jesús lo tocó y lo vio y le dijo, eres mi apóstol. Despierta, pasa el tiempo. Tiempo después, pasa lo que mencionas, que una gitana toma el cuerpo de Pachita. Y cuando le lee la mano, le dice, oh, tú fuiste apóstol, fuiste Andrés. Oh, no fue Pachita otra vez, o sea, nunca fue Pachita. Era Jesús mismo y luego una gitana. La gitana. Curiosamente, usando el cuerpo de Pachita. No lo sé, amigos, pero a mí me suena como que no seas una mano, o sea... No lo sé, Rick, parece falso. Hay algo ahí como que... Hay algo extraño. Ahora, no curaba a todos, lo que estábamos comentando ahorita. Había un caso que me llamó mucho la atención, que lo estoy analizando en el próximo video, no se lo pierdan, donde decía de una niña que se les había pasado la anestesia porque la habían perdido de algo. Justo, y de eso iba a... ¿Cuánto tiempo llevaba la niña yendo con Pachita? Yo llevaba como ocho operaciones. O sea, había ciertos cambios de que la niña pues ya se empezaba a mover, que ya se podía parar, ¿no? Porque para los que no saben, pues es una chica, una niña, que le operaron de las anginas y se les pasó la anestesia. Lo que provocó que su cerebro no tuviera el oxígeno necesario para poder seguir, pues, operando correctamente. Y le dio en la torre. Quedó en estado vegetal. Quedó en estado vegetal, no se podía mover, no, nada. Y la niña lo único que podía hacer era sonreír. Y Jacobo menciona que sonreía cuando estaba el hermano. Que cuando el hermano hablaba de Dios, de Jesús, ella sonreía. Solamente. Fuera de eso, ¿no? O hacía ciertos movimientos o decía ciertas cosas cuando estaba el hermano. Pero ya hasta después que pasaron como que, creo que hasta la quinta operación, quinta o cuarta, fue que ya empezó como a hablar y demás. Pero mi pregunta, y es algo que en lo que yo estoy, no en contra, no puedo decir que estoy en contra, pero es lo que me hace que me cuestione y que haga que cuestione a la gente que está a favor ciegamente de lo que narraba Jacobo. ¿Por qué no la curaba? O sea, podía sacar tumores, podía cambiar el corazón de una persona por otro, o sea, podía hacer cosas tan maravillosas. ¿Por qué no curaba a la niña? O sea, era tan grave que tenía que tener ocho o diez sesiones y jamás explica Jacobo si se curó o no. Si no. O sea, hasta donde voy en el libro, no sé si en los posteriores libros diga, ¿se acuerdan de la niña que estaba? Sí se curó. Porque lo que yo voy viendo en el libro, o lo que vi en el libro es, habla sobre un caso, no, y pasó una chica que denomino como B, porque les pone sus iniciales o una letra. Y tenía, le hizo la incisión más grande que había visto hasta ese momento y le sacó el corazón y le metió otro y se saturó. Y luego entró Zeta y Zeta se le abrió y bla, 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 y así, y pasa de caso a caso a caso. Pero ¿y dónde están los seguimientos? O sea, porque mucha gente me pregunta, pues entrevista a los que fueron operados por Pachita. ¿Dónde están? Es que en primera no, no se puede también, justo por esa parte de, cada vez que un psicólogo tiene que hacer un informe, que va a ser publicado, por el, no sé cómo decirlo, como, es que no es código, pero, por este aspecto de, de confidencialidad. Eso, eso, este, no puedes poner el nombre de las personas. Salvo que ellos lo, lo autoricen y justo menciona algunos nombres de los ayudantes, como el de Armando, ¿no? Pero también está el doctor M. Doctor M, que era escéptico. Ajá, y que Jacobo lo detestaba y así se pelearon y... ¿Y por qué lo detestaba? Porque no creía en Pachita. Porque no creía en Pachita. Y justamente ese doctor M. le dice, o sea, a ver, yo no dudo de los poderes de Cuauhtémoc. O sea, no dudo en el hermanito. Lo que yo dudo es que también tú puedas curar pacientes. Porque una herida que tú cierres es, es curar. O sea, yo te conozco, Jacobo, y tú no tienes poderes. O sea, yo dudo que puedas hacerlo. Y Jacobo, en vez de decir, a ver, ven, güey, mira, ve, así se hace esto, checa, analiza, como yo, le dice, falta de respeto. Tu cultura no te lo permite, bla, 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 y lo demeritaban. Y se burlaba y se enojaba de este doctor, que era escéptico, en vez de mostrarle las pruebas. Ajá. Entonces, es ahí donde yo digo, no sé, digo, yo no soy un gran científico, pero, ¿esos son los métodos científicos? No, por supuesto que no. Jacobo ya iba totalmente sesgado por sus creencias. Jacobo quería creer en esto. Y es lo que me hace, digo, yo, como les repito, yo no estoy diciendo que Jacobo no haya sido un gran científico. No, probablemente lo fue. Pero lo que narra en sus libros no te deja pie a pensar que lo haya sido. Incluso, fíjate, una tontería, ¿eh? O sea, esto es un dato que a lo mejor yo me estoy, este, volviendo loco con esto, ¿no? O sea, no, no, a lo mejor no quiere decir nada, pero... ¿Has visto los libros físicos de Jacobo? No. Es bien difícil conseguirlos físicamente. Sí. Pude conseguir el de Pachita, el de... Ok. Lo tengo físicamente. Y algo que vi, porque curiosamente buscando libros, me han salido páginas de publica tu libro. Próximamente publicaremos el libro de Necronomia Historia. Estén pendientes. Y cuando te metes y ves y las cosas y todo, te dicen sugerencias. Si quieres que tu libro sea de fantasía, historias, una novela, usa este tipo de papel, con estas medidas, con esto. Si quieres un ensayo científico, usa este otro, bla, bla, bla. O sea, y usan diferentes tipos de papel, diferentes colores, diferentes cosas, para cada género. Y formato. Exactamente. Si es de ciencia, es una cosa. Si es escolar, donde muestras como la CEP, es otro tipo. Y cuando son libros de historias fantásticas, usan otro tipo. El libro de Jacobo, no lo traje hoy, pero viene en este formato, en fantasía, en ficción. O sea, viene con hojas que son como color amarillentas, como de periódico, con el formato de una novela. O sea, está impreso como si fuese una novela, no como un estudio científico. Porque no narra nada científico. O sea, las pruebas que expone Jacobo en su libro, son su palabra. O sea, y eso sí es así, chicos. No mete ningún tipo de explicación. De vez en cuando él explica como cuando van a operar el cerebro, pues es esta zona la que está dañada, es el óvulo paretal, lo que sea. O sea, sí lo explica, pero no mete mucha información o no ahonda mucho en eso. Solamente como que hace la mención de, ah, van a operar el óvulo temporal occipital y van a sacar esto. Y yo vi cómo le abrió el cráneo y luego. Pero no en todas las operaciones, ¿eh? O sea, la mayoría son, abrió, cerró, y yo curé, y bla, bla, bla. Entra cuchillo, salen las tripas. Entra cuchillo, salen las tripas. ¿Son como contadas? Las especies, o sea, como que las que tienen que ver ya sea o con cerebro o con médula espinal. O sea, si te das cuenta, son las que sí le mete como que esta explicación un poquito más científica. Pero es una explicación de un renglón. Sí, literal. O sea. Uno o dos renglones. Uno o dos renglones. Sí. Entonces, no sé, o sea, yo quedé mucho menos convencido después de leer el libro y con más preguntas que respuestas. Tenemos que hacer un corte y regresamos ahorita. Y estamos de vuelta aquí en Necronomistoria, su programa favorito. Seguimos analizando a Jacobo y Pachita contra el mundo y la verdad es que se nos fue el avión en que terminamos. Ya pasó una hora desde el último corte. Pero, vamos a hablar sobre el cuchillo, ¿no? El cuchillo. Platícanos del cuchillo. El cuchillo que ellos usaban era un cuchillo de monte. Así le decían. Estaba hecho con cinta de aislar. O sea, el mango estaba cubierto por cinta de aislar. No tenía filo, no tenía punta y tenía un grabado de indio como con penacho y todo el rollo, ¿no? Y según esto, cuando él, bueno, cuando el hermano cortaba, que no metía presión. Que la piel se abría. Era como un rayo láser lo que cortaba, ¿no? Sí. Sí. Entonces, él abría y la piel se abría ante él. Y que muchas veces no sangraban. Pero que otras veces era como el... Tenemos ahí una escena de Tarantino, tal cual. Pero sí, o sea... Llegaste a donde... Digo, no hay que olvidarnos del cuchillo porque tengo algo importante ahí, pero... ¿Viste cómo describía la sangre que salía? Muy líquida. O sea, con un olor fétido, fétido, fétido. En ocasiones con grumos, en ocasiones... Granulosa. Ajá, granulosa. O sea, era sangre, él dice... No tenía duda, es sangre, pero era diferente. Ajá. Era una sangre mística. O sangre infectada. Sangre que tenía que salir del cuerpo de la persona para poder curarla. Ajá. Como muy líquida. Ajá. Digo, no sé, por favor, si hay algún científico que nos esté viendo, la sangre puede adquirir esas características. Y no va a faltar el que nos diga, es que la sangre de que ella lograba sacar, sí, porque era mágica. Ok. Fue bien que no sea mágica, pero sí obviamente cambia la consistencia de una sangre que está mal, que no está bien filtrada, que sus riñones no funcionan correctamente. ¿Pero así se ve? Seguramente. Jolín, no sabría decirte exactamente cómo se ve, pero sí cambia la coloración. Incluso al hacer un frotis es muy diferente el tipo de sangre que cada uno tenemos. Ajá. O sea, cuando tú haces un frotis hay sangre que se ve súper, súper rojita, sí, pero rojo, rojo vivo. Y otra que se ve un poquito más como... ¿Un frotis son los que te pones para ir a nadar? No. ¿Qué son los frotis? El frotis es este, es un frotis sanguíneo, es cuando haces el examen de sangre. O sea, hay algo que se llama este, porta, les decíamos portas, lo siento mi gente, no me acuerdo exactamente, portaobjetos. Ajá. Entonces, es un pedacito de cristal cortado, es un rectángulo de cristal. Entonces, ¿cómo se hace un frotis? Sacas, pinchas uno de los dedos, sacas sangre, una gota, la pones. Obviamente es como tenerle súper buena la técnica porque tienes que hacer un barrido con otro frotis. Agarras, haces el barrido, no puede quedar como que la capa muy espesa, tiene que quedar súper delgadita para que al momento de meterlo al microscopio se pueda ver correctamente. Ok. Y alcances a ver todo lo que son las células, cómo están, este, todos los linfocitos y demás cosas. En que puedas ver, pues, bien a bien si está infectada, este, qué tipo de enfermedades puede tener, demás cosas. Ok. Entonces... Ese es un frotis. Ese es un frotis. Ok. Entonces, dependiendo de cómo se hacía, de qué tipo de sangre era la que veíamos, o sea, por ejemplo, si era sangre contaminada con el virus del papiloma humano o demás cosas, enfermedades y demás, cambiaba la tonalidad. Ok. De la misma. Entonces, por ese lado sí le doy un poquito de credibilidad, pero ya el tener grumos... A menos que esté como coagulada. Pero es que el tener sangre coagulada, ya estaría muerta la persona. O sea, si se obstruye un vaso, desencadena mil problemas. Mil problemas. ¿Cómo se hace la sangre, digamos que agarras sangre de cerdo y le echas una cubeta y la tienes ahí guardada un rato? ¿Cómo se haría la sangre? Negra. O sea, dejaría de estar oxigenada. ¿Y si la mezclas con agua o algo? Con grumos. Digo, no sé, es pregunta, ¿eh? O sea, porque... Por ejemplo, sí, y por si no... ¿Por qué crees que cuando tú coces un pedazo de filete, por qué se vuelve café? Puta, esto sí lo sabía. Recuérdame, no sé. Sí lo sabía, se me olvidó. Porque deja de estar oxigenada. Ok. O sea, se le quita todo el oxígeno, entonces se empieza a oxidar justamente el tejido. Por eso se vuelve café. Ok. Para que no se vuelva café, tiene que estar refrigerado. Y se mantiene. Pero obviamente todo tiene como su tiempo de caducidad y demás. Y cuando se echa a perder por estar tanto tiempo en refrigeración, no se hace verde. No se hace café, se hace verde. Pero ya eso tiene que ver con por las bacterias y otro tema. Rápido, nada más para cerrar lo de... El cuchillo. Lo del cuchillo. Habíamos comentado que el cuchillo, ¿cómo era? Sin filo. ¿No tenía filo? No tenía... ¿El mango? El mango estaba cubierto por cinta de aislar. ¿Negra? Sí, negra y el grabado. Tenía una grabación, un grabado de un indio con penacho que dice Jacobo que asemejaba a Cuauhtémoc. Ajá, Cuauhtémoc. Algo que a mí me llamó mucho la atención y que yo dije, seas mamón, Jacobo, fue. ¿Estás de acuerdo que el cuchillo es el instrumento? O sea, no curaba con otra cosa, era lo que usaba Pachita. Sí, sí, sí. Era de las cosas más importantes, independientemente de Pachita misma, para las operaciones. Jacobo llevaba cien operaciones, no sé, o sea, muchas, no sé cuántas, pero muchas. Demasiadas. Casi hasta el final del libro. Creo que más de cien porque por día se echaban como cincuenta operaciones. Sí, cincuenta, cuarenta. Cuarenta. Y llevaba bastante tiempo, casi al final del libro de un libro de ciento ochenta páginas, tenía, no sé, en el ciento treinta por ahí, narra sobre el cuchillo. Y se da cuenta de todo esto que tiene el cuchillo cuando en algún punto tienen todos que salir a algo antes de hacer las operaciones. Y estando afuera, a la plena luz del día, bajo el sol, le dicen a Jacobo, ¿me sostienes el cuchillo? Y Jacobo lo sostiene y dice, oh, pude observar que tenía cinta de aislar, no tenía filo, ¿cómo es que habría? Bla, 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 ok. O sea, Jacobo, ¿tenías trescientas operaciones y apenas pudiste ver el cuchillo? O sea, algo tan primordial como el cuchillo con el que cortaba a los pacientes, no fue de lo primero que analizaste, no lo revisaste, hasta apenas lo viste. ¿Por qué? ¿Por qué lo viste hasta apenas? ¿Por qué no viste los detalles? Porque tardaste tanto en ver algo tan, tan importante. Jacobo tenía trescientas operaciones teniendo el cuchillo a escasos centímetros, o sea, no sé, veinte, treinta, cincuenta centímetros, y no había visto ningún detalle del cuchillo. O sea, no había luz. ¿Qué más no pudo ver? O sea, si no vio la herramienta principal con la que estaba operando Pachita, teniéndola a unos centímetros, ¿qué más se le pasó a ver? ¿Qué más no quiso analizar? Entonces, es algo que para mí, digo, güey, o sea, ¿cómo no analizaste el cuchillo desde el inicio, Jacobo? Por favor. Digo, pero, digo, yo no sé, yo no soy un científico calificado para juzgar si sus métodos científicos estaban bien o no. No, yo solo me pregunto, güey, o sea, con lo que cierra, abre y todo, herramienta principal, no sé, ¿tú querías revisarla antes? Eso es lo que yo pienso, pero bueno. Es que, además, como es, como todo este rollo que le mete a, es que yo era el anestesiólogo. Entonces, ya una vez que te dan como que un papel importante, así sea una farsa o no lo sea, o sea, puede que sí, puede que no, pero es ese sentido de pertenencia que se busca generar. Las personas que hacen cultos y cometen delitos, o sea, son personas que dicen, no, pues yo no cometí ningún tipo de delito, esto se estaba haciendo por X o Y razón, o sea, Esa, esa, esa como banda que se crea en los ojos de, no quiero ver lo que estoy haciendo mal. O sea. Hay un caso de un, ahorita la verdad estoy omitiendo el nombre, no me acuerdo, porque no le, me acordé ahorita que comentaste esto, no lo iba a mencionar, Pero hay un caso de un, una secta, por decirlo así, una vertiente de la religión cristiana, que había un profeta que decía que curaba enfermos y, y era algo así de los testigos de los últimos tiempos. Pues una iglesia de estas nuevas, ¿no? En donde al principal o al cura, al profeta, pues se le, se le atribuyó después varios, este, tocamientos a jóvenes, abusos, a, a miembros de la secta. Sí, sí, sí. Y se le demostró, se le comprobó y fue a dar a la cárcel. Todos los demás, todos los, los seguidores, que no fueron obviamente tocados, los, los pertenecientes, los que lo alababan, fueron a defenderlo. Y se formaban afuera de la cárcel con pancartas y todo. Y al día de hoy están esperando que termine su condena y salga para continuar con su religión y su alabanza hacia él. Entonces, hay una frase que decía Mark Twain. Es más fácil engañar a alguien que hacerlo ver que fue engañado. Tu mismo ego no te permite decir, no, sí es cierto, me engañaron. Oh. Lo cual me lleva a esta duda. ¿Qué pasaría si Jacobo fue engañado todo este tiempo y por fin en algún momento se dio cuenta? Y dijo, seas mamón. O sea, toda la obra de mi vida, las investigaciones, mi teoría sintérgica, que es lo más famoso de mí, está basado en un fraude. Pues me desaparezco, ¿no? O sea, y pues nadie más lo va a poder comprobar. Porque dado las características de la teoría de Greenberg, es difícil que algo así se pruebe. De hecho, parte de la teoría de Greenberg menciona que es hipotético lo que menciona. No está probado, son cosas… O sea, a fin de cuentas es una teoría. Es una teoría. Y no es como la teoría de la relatividad o la teoría de, no sé, de Einstein, ¿no? O sea, de, perdón, de… No es como otras teorías que tienen una base, sino son teorías que todavía estaban en sus primeros pasos. Entonces, ¿qué tal si prefirió decir, no, sabes qué, mejor me pelo, ¿no? Mucha gente podría decir, no iba a dejar a su hija. No sé, aquí yo no estoy juzgando a Jacobo como padre ni nada, pero… Por lo que he investigado, algunas personas que lo conocían dicen que no veía mucho por su hija. O sea, desaparecía meses o años y, pues, no estaba tan al pendiente de su hija. Es lo que yo he escuchado, no lo sé. Es lo que he escuchado que narran. Pues estuvo tres años sin… ahí con Pachita. Exactamente. Y en el libro también menciona, no especifica qué esposa ni nada, pero él menciona que de la mujer… En algún punto tiene una epifanía y dice que él, de la mujer que se había enamorado, se había dado cuenta que, pues, ya no estaba enamorado. Entonces, decidió dejarla. No sé si se refiere a una esposa anterior. No especifica, pero para Jacobo era fácil decir, pues, ya no estoy enamorado y dejo a la persona y… Y voy y continúo. Entonces, teniendo en cuenta estas acciones, pues, qué tan difícil sería creer que me desaparezco y… Digo, finalmente, todos los beneficios de los libros van para la hija. Sí, claro. Entonces, pues, a lo mejor simplemente se desapareció, no dejó de ver por ella, ¿no? He visto que por ahí… no recuerdo cómo se llama su hija, tiene un nombre extraño. Bueno, poco común, pero su hija tiene un… escribe en sus redes, este… Gran hombre, mi papito y todo el mundo, sí, no, excepcional, Jacobo y… Poca gente se atreve como a salir y decir, no, pues, es que quién sabe si Jacobo sí decía la verdad. Es un tema bien difícil por esto. O sea, porque te expones a que te digan, pues, ¿tú qué sabes? ¿Tú quién eres? O sea, ¿tú qué investigaste? ¿Jacobo era un doctor? ¿Qué sedes tienes? Y yo a veces me pregunto, ok, si esa es la lógica, entonces, pues, nadie podría cuestionar a la mayoría de los presidentes del mundo, porque la mayoría de los presidentes que ha tenido México, la mayoría de los presidentes que han estado gobernando en Estados Unidos, que han hecho cosas que, pues, son cuestionables, tienen muchísimos estudios. Estudios de Harvard, de Cambridge, no sé, o sea… Sí, claro. Y no, eso no quiere decir, o sea, la cantidad de estudios no quiere decir que seas plenamente honesto o que hagas todo bien y que seas incuestionable. ¿Cuántos estudios tenía en Pachita? No sabía leer. Exactamente. Era analfabeta. Exactamente. Ella pedía a sus asistentes y a sus hijos… Buen punto. Sí, no, es que sí, o sea, alaban a Pachita. Que le escribieran las recetas, o sea, ella pedía eso, pedía que les escribieran las recetas y ella decía, no, pues, te vas a poner R, X, Y, Z, cosa, lo que sea, te lo vas a poner y te lo vas a untar en tal lado y vienes a verme en un mes. O sea, teniendo o no teniendo estudios, creo que aquí la parte importante es, creo que aún así se te puede cuestionar. Exacto. Si tus métodos y tu objetivo no se ve como bien, no hagan cosas buenas que parezcan malas ni cosas malas que parezcan buenas. Exactamente. Este, pues, obviamente se te va a cuestionar, ¿no? Digo, creo que todos somos… Pues, humanos. Que tengas muchos estudios no es prueba de que no te equivocas. Sí, no. Definitivamente no. Hay algo que… Como Bauman. Chequen el experimento de Bauman. Chequenlo. ¿Qué dice? Más o menos, para que lo… Más o menos, ¿qué es? Creo que sí es Sigmund. El experimento de la cárcel. Ok, vamos a investigar, no sé. No, no lo es… No, no conoces el experimento. No. Es un experimento, les voy explicando mientras busco el nombre correcto porque me confundo mucho, lo siento. O sea, cambio… A veces las cosas se han dado cuenta últimamente. Pero hay un experimento que es de la cárcel en donde agarra a personas comunes y corrientes y algunos los asigna como tú vas a ser prisionero, tú vas a ser policía y hacen como que es el formato de la cárcel. Es un doctor que, o sea, hasta cierto punto lo que él quería como ver que era lo que estaba pasando es cómo tú te apropias de algo dependiendo del contexto. O sea, como ese rollo de ¿eres bueno por naturaleza o eres malo por naturaleza? O es el contexto social el que te hace hacer cosas atroces, justo como lo que pasó con cierto dictador que conocemos todos. ¿El pintor alemán? Sí, nuestro pintor alemán. Que pues hizo que sus soldados hicieran cosas atroces, ¿no? Contra de toda una religión. Sí. Entonces, pues esto era lo que él quería comprobar. Se llama... Lo investigamos, lo ponemos aquí. Sí, mejor. Pero sí, o sea, el contexto, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que...? Zimbardo, perdón. Zimbardo, es por la Z que me confundo y la dice, son muchos. Pero se llama Zimbardo. Filip Zimbardo. Entonces, él checa todo este contexto y obviamente llega un punto en el que el experimento ni había pasado una semana. Y ya las cosas habían escalonado tanto que cuando su esposa llegó a verlo, le dijo, tienes que parar esto. O sea, este experimento no puede seguir. Tienes que pararlo. ¿Por qué? Porque ya estaban sucediendo cosas dentro de su pequeña cárcel que ya no estaban chidas. O sea, la humillación, la crueldad que los policías estaban ejerciendo sobre los presos ya era a otro nivel. Ya incluso les estaban como generando daño físico y pues también no está chido. Obviamente ya después lo sacaron, les hicieron como que este rollo de evaluación psicológica y terapéutica para ver pues si habían tenido algún tipo de daño. No tuvieron ninguno, no tuvieron ninguno, salieron y siguieron con sus vidas como normales. Pero justamente es como este rollo que tanto un contexto tú lo puedes crear y cómo puedes perjudicar a las demás personas sin darte cuenta de que los estás perjudicando. Entonces, si es como de ponte a pensar en lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo y para qué. O sea, ¿a qué quieres llegar? No, no seamos tan maquiavélicos. Hay una frase que dice, que me gusta mucho, nadie es el villano de su propia historia. Ah, sí, claro. O sea, dudo que si todo esto fuese una farsa y todos estuvieran metidos y Greenberg y todos estuvieran de acuerdo en hacer este show, fuera para causar un daño. O sea, nadie lo va a hacer como, ah, vamos a hacer esto para engañar a los enfermos. Ah, pobre enfermo tonto. O sea, no lo hacían por eso. Probablemente había otros motivos, pero a final de cuentas, como lo que mencionas, inconscientemente estaban causándole un daño. A personas que a lo mejor nunca se recuperaron. Es que siento que como para decir sí, sí era así, sí tendríamos que ir a, o conocer a una persona que tal cual Pachita haya tratado. Ya está bien difícil porque. Yo sé. No hay nombres y los que sí dieron su nombre son Jodorowsky, que pues está complicado que, una, nos dé una cita. Y dos, que vaya a hablar en contra de lo que él cree. No, y de lo que él cree porque ha basado su vida en la psicomagia y todo este show mágico que coincide mucho con Pachita. Tendremos que hablar con alguien que no se haya curado y si no se cura ya se murió. Entonces, está bien complicado, pero estamos buscando. O sea, yo sigo buscando gente. Si alguien de los que nos está viendo tuvo algún familiar o algún conocido cercano y tiene alguna prueba, contáctenos y lo podemos analizar porque este tema es un tema bastante interesante. Sí, se agradecería. ¿Tú crees que sí haya habido curaciones reales? O sea, ¿tú crees que sí haya gente que se curó por la magia de Pachita? No diría que sea magia. Bueno, por su habilidad. Pero sí. O sea, sí creo. O sea, Pachita sí tenía el poder de abrir y cerrar el cuerpo así. Porque así lo describe Jacobo. O sea, porque mucha gente ha dicho que es el poder de la mente, del que va a ser curado. Pero Jacobo dice que ni mergas. Es Pachita la que tenía el poder. Pero entonces, ¿cómo él curaba? Bueno, curaba. Que era a través de Pachita. Bueno, del hermanito. Que él ponía las manos y todo y sí, él cerraba, pero que era Pachita la que le otorgaba ese poder. Bueno, los que me conocen saben que soy como una persona que sí es medio supersticiosa. La verdad, yo sí creo que hay como ciertas... Soy universitaria, ok, lo siento. Sí soy una chica de ciencia, como ya lo vieron. O sea, sí conozco de ciencia y demás. Pero igual tengo derecho a ser supersticiosa, ok. No juzguen. Pero yo sí creo en eso. O sea, que hay... A mi forma de verlo, el mundo se maneja por energías. Y todos tenemos un tipo de vibración. Dependiendo del tipo de vibración en la que tú te manejas, puedes cambiar las demás o jugar con ellas. Creo que sí tiene como un poquito de sentido lo que Jacobo dice con lo que yo ya creía anteriormente. Con este rollo de la manipulación de las bandas, del campo neuronal, como el Pachita manejaba la latiz. Pero pues obviamente es un tipo de energía a la que comúnmente no tenemos acceso. No hay acceso ni en forma de relacionarse con ella. Pero también hay muchos que son farsantes y que pues, la neta, ¿no? O sea, dicen poder tener este tipo de habilidades. No me gustaría decirle poderes, sino habilidades. Ok. Pero pues, si te quedas así, ajá, sí, pues la verdad, ¿no? O sea, nada que ver con lo que dicen poder hacer. Hay un tipo de... Voy a decir una palabra fuerte, pero hay un tipo de estafa. Voy a tratar de resumirlo. Hay un tipo de estafa, que seguramente mucha gente ha visto en internet, de influencers que dicen... Güey, juega en esta aplicación. Vas a ganar millones. Vas a ser millonario. Mira, oh, yo ve lo que he ganado. Y ellos mismos son muestra o prueba de lo que ganan, ¿no? De lo que puedes tú ganar. Y así es como, pues, estafan a mucha gente que se mete en estas aplicaciones. Dejan su dinero y, ay, curiosamente el que se metió perdió. Pero el influencer siempre gana, ¿no? Esto lo menciono porque... ¿Qué tal si con Pachita sucedía algo similar? ¿Qué pasa o cómo podríamos estar seguros? Al menos en el libro de Jacobo no hay forma de... No me rebate esta teoría propia. ¿Qué pasa si Pachita tenía gente que no estaba enferma y se hacían pasar por enfermos? Y entraban diciendo, ay, no, ma, me duele. Oh, a ver, oh, no, tienes un tumor cancerígeno, vamos a curarte. Ay, no, ay, sí, oh, me duele, ah. Y sale, Dios santo, ya no me duele. Gracias, Pachita, toma. Y se iba. Y de repente entraba alguien que decía, no puedo ver. Oh, sí, claro, te curo. Dios santo, puedo ver. Gracias, Pachita. Ah, toma tu dinero. Y se iba. ¿Y cómo sabemos que muchos de estos... Pero ¿y qué pasa con el cuchillo? Porque Jacobo dice que él medía como 15 centímetros y se los metía así al ojo, así. Eso es algo que está raro porque precisamente dice que es un cuchillo de monte. No sé si haya fotos, creo que por ahí hay unas. Pero como lo describe, Jacobo era un cuchillo grande. En algunas ocasiones dice que se los mete a la nariz porque tenían un tema. Y que lo va girando y rascando. Pero también menciona que se los mete al oído. ¿Cómo cabe este cuchillo? Y justo dice que por la habilidad de ellos. Ahí sí, ahí sí, perdóname, Jacobo. O sea, que por la habilidad del hermanito que podía meter el cuchillo sin lastimar todo lo demás. ¿Has visto curaciones de... Porque justamente así como operan los chamanes de los que hay registro, operaba Pachita. Es tapan la herida o la incisión que van a hacer y el cuchillo no entra horizontal, no, verticalmente. Entra horizontalmente. O sea, ponen la mano y el cuchillo en vez de entrar así, tac, entra así. Entonces cortan así, tapados. ¿Y qué pasa con los ojos? Igual, hacen lo mismo. Meten un cuchillo sin filo para que no haya riesgo de que te cortes realmente. Esto estoy hablando, no de Pachita, de los que se ha descubierto que son falsos. Tapan, el cuchillo no tiene filo, y lo meten y mueven y... Ah, pero realmente no está entrando, el cuchillo está aquí, está tapado. Y hacen esto cubierto de algodones. Entonces no se ve nada. Y sí, está ingresando el cuchillo, claro. Pero así, o sea, de esta forma, no así. Así curan todos. ¿Y qué tal cuando mete el dedo? Pero es que tendríamos, yo tendría que dedicarme un largo tiempo de mi vida a ver cómo es que hacen estas personas. Pero se han descubierto, güeyes, o sea, fraudes. Sí, claro, claro, claro. Que sus dedos, según los meten, pero tienen cierta forma de que al final están según metiendo el dedo hasta acá, pero el dedo está así. Entonces hacen esto. Y su dedo está escondido aquí. O sea, hacen esto. O sea, empiezan a meter. Y su dedo no está adentro, está aquí. Y son especialistas en esto. Simplemente, a mí me pones a hacer un truco de magia. Y quieres que desaparezca o aparezca una carta en la mano, se me va a ver. Pero hay güeyes que le hacen así, te aparecen una carta. Y dices, no, sas, mamón, lo apareció. Pero no quiere decir que tengan el poder de materializar una carta. Los magos no tienen ese poder. Entonces, ¿cómo sabes que estos cuates no hacían esto? Nos quedan 30 segundos para despedirnos. ¿Quieres cerrar con algo? ¿Por qué siempre me pones a cerrar a mí? Cierra tú. Gracias por vernos. Este tema espero que les haya gustado. La intención no es hacer que pierdan su fe ni decirles, no, no creen en esto, es una tontería. No. Simplemente, cuestionense que puede existir otra versión. Puede ser. Informativo. Cuestionar. Déjenos sus comentarios y no olviden seguirnos, no olviden seguir a Noa, le pueden mandar a ella los mensajes de qué tema quieren. Qué tema les gustaría. ¿Va? Cuando gusten. Y. Sí, respondo. Claro que sí, claro que sí, respondemos todos los mensajes. Sí. Nos vemos hasta la próxima.